Nos encantaron los detalles en la decoración del hotel. La luz que entraba por la ventana de la habitación. El pan del desayuno, la posibilidad de pedir pan sin gluten, que hubiera café de filtro además de un anespresso, los quesos eran riquísimos también y un buffet por 12 euros nos pareció bien y generoso. La habitación era muy pequeña y se oía perfectamente el ruido del ascensor, estaba al lado. La sala de desayuno es demasiado pequeña, y no había sitio para todo el mundo según el horario en que se bajara a desayunar, aunque, como todo en el hotel, es preciosa. La relación caridad. Muy cómodo, con excelente ubicación. Buenas opciones gastronómicas en un bonito barrio parisino. Fácil acceso a la estación del metro, de la cual se tarda minutos en llegar a los diferentes sitios de interés. Poca variedad en las opciones para el desayuno. Cama excelente con ropa de cama de excelente calidad. Hay que pedir un dormitorio grande pues los normales son chicos. La cama un poco pequeña. La cama un poco pequeña.